Y cuando paseo por Fraga y veo las obras que se han hecho y veo los proyectos que se han hecho durante estos años de libertad y de democracia en la parte de la mayoría de esos proyectos está la firma vuestra desde el primer alcalde, desde Paco Beltrán, que hoy no podemos tener con nosotros lamentablemente hasta Vicente Cuadro, que los dos han tenido muchos años de responsabilidad. Y por eso aquí en Fraga estamos muy satisfechos, porque hemos tenido permanentemente el apoyo de mucha gente de aquí. De mucha gente de aquí y el Partido Socialista y nuestros responsables de aquí lo han empleado para hacer progresar esta ciudad. Cuando paso por el centro de alta resolución, por el hospital, cuando vemos la nueva plataforma logística, cuando vemos las carreteras, cuando vemos las obras, los proyectos que han impulsado y el progreso de esta ciudad, en casi todos, está vuestra firma.